Yo te hablo de un Dios vivo hermano, porque yo lo he palpado, yo lo he sentido y lo siento cuando lo busco, Él es real, Él está aquí con nosotros, tal vez nuestros ojos no lo ven tu mano no lo pueden tocar, pero Cristo Jesús, Él es real, Él es un Dios vivo santo, santo, santo eres Señor, bendito Dios de la gloria, tenemos que dejar esa manera egoísta de vivir nuestra vieja naturaleza tiene que morir ya no tenemos que seguir caminando y queriendo volver atrás cuando vienen las pruebas usted tiene que saber y tener en cuenta que las pruebas vendrán todos los días a tu vida pero de ti depende si pasas esa prueba o te estancas nadie lo puede evitar que esa prueba llegue a tu vida Dios mismo lo permite para ver tu carácter, tu fidelidad para moldear hermano, tu carácter para llevarnos a una madurez, a una estatura como el de Cristo por eso cuando usted ore no diga Señor no permitas que yo pase esa prueba, no le digas Señor si las pruebas van a venir que vengan Señor pero ayúdame, no me sueltes el Señor te va a probar hasta con el pastor, con la profeta, con el ministro de alabanza o con los sugieres Él te va a probar hermano en tu casa, hasta con tus propios animales Él va a dejar hermano que pases ese mal momento porque Cristo está pendiente y quiere hermano llevarnos a una madurez queremos todo el tiempo estar con el biberón queremos siempre la leche y cuando nos quieren dar algo sólido nos empachamos y empezamos a criticar, hicimos esa palabra y no me gusta la hermana no predica bien el pastor parece que ha dejado de orar ya no se siente como antes no es el pastor, no es la hermana si no es que usted y yo estamos estreñidos, estamos empachados porque no nos gusta hermano que nos digan las cosas tal cual está escrito en la palabra no nos gusta que nos corrijan no queremos dejar el pecado como amamos el pecado como amamos hermano hacer las cosas que a nuestra carne le gusta es tiempo de sacudirnos si viene pruebas Señor gracias solamente no me sueltes yo voy a seguir adelante eso tiene que salir de tus labios hermano aunque fuerzas no tengas pídele las fuerzas a Él porque de Él vienen las fuerzas Él tiene el control de todo en todo tiempo Él está pendiente de su pueblo Él nunca te ha dejado y no te dejará Él nunca te ha desemparado y no te desemparará ahora hermano Él te levantará del polvo de donde estés de ahí te levantará para la gloria de su nombre bendito sea el Señor aleluya oh santo eres tu padre toda la gloria es para Él la alabanza es para el que vive aleluya bendito eres Señor santo es Él aleluya alguno de ustedes quiere ser mi discípulo mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir como vivimos en casa peleándonos hasta por la comida nos peleamos por el dinero somos egoístas ábaros mezquinos tenemos que dejar esa manera de vivir para poder entrar al reino de los cielos porque en el cielo ningún ábaro entrará hermano ningún egoísta entrará el 35 dice así si tratas de aferrarte a la vida la perderás Dios mío cuántos aman la vida cómo nos gusta estar aquí ¿verdad? nadie quiere irse nadie quiere irse hermano pero es lamentable y es una realidad si todavía el Señor tarda en venir de aquí a 15 o 20 años más partiremos casi todos que estamos aquí tal vez por una enfermedad no sé por qué pero por la edad pero todos partiremos hoy estamos aquí mañana ya no estaremos pero si el Señor hermano viene mañana suena las trompetas los que estuvieron prestos volarán con Cristo y también algunos se quedarán esperemos que no estemos en esa fila de los que se quedarán sino en los que se irán por eso usted hace el esfuerzo de venir aquí a pesar de los trabajos que tiene tal vez cansado fatigado de los problemas de la guerra que pueda vivir en su hogar en el trabajo yo no sé qué pasó en este día tal vez el jefe le votó le quiso votar despedir o la esposa le pagó tal vez malo los hijos pero a pesar de eso gracias mi amor estás aquí ¿por qué? porque dice yo quiero conocer más del Señor yo quiero saber más de Cristo y Dios lo tiene en cuenta todo hermano todo el esfuerzo y el sacrificio que hace no es en vano tal vez nosotros los pastores tal vez lo pasamos por alto pero el pastor de pastores él lo tiene todo hermano a él nada se le escapa y él en esta noche felicita tu fe que a pesar de tantas cosas te has sacudido tal vez sin fuerzas pero has llegado a casa porque sabes que hay un Dios que te ama que hay un amigo verdadero que te espera con brazos abiertos que los servidores del Señor los ángeles en la puerta te dan la buena llegada tal vez lo sugieres ni caso te hicieron pero los ángeles del Señor han estado ahí atento limpiando para que pases tus ojos no lo ven pero el Señor hermano nos está matando porque somos semejante a Él semejante a Él somos ¿sabe por qué Satanás tanto nos odia? porque los ángeles del Señor no son semejantes a Dios los que robinen no son semejantes a Dios su palabra lo dice hermano pero el Señor dice hizo al hombre semejante a Él por eso Satanás nos odia tanto dice esos hombres se parecen al Eterno y quiere hacernos la vida imposible nos quiere tener abajo Él y usted se lo va a permitir hermano quiere acompañar abajo a Satanás nosotros vamos a acompañar a Cristo arriba porque nuestra morada está en los cielos aleluya mi alma te alaba mi Dios toda la gloria para el Señor aleluya bendito sea el Dios todopoderoso santo si tratas de aferrarte a la vida la perderás pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia la salvarás aleluya aleluya no temas no temas predicar de Cristo no temas vivir la palabra tal cual está escrito aunque te señalen te critiquen te insulten vive la palabra hermano y vas a tener el respaldo del eterno Dios no busques hacer justicia como muchas de las veces yo quiero hacerla no seas así deja que el Señor haga justicia ora por aquellos que te maltratan que te insultan que te humillan ora por ellos porque nuestro buen Dios nuestro buen Padre el hará justicia hermano porque el nos ama con amor eterno y el da oportunidad a todos nadie puede quejar sin decir a mi no me dio oportunidad todos por gracia de de el hermanos porque nos dio otra oportunidad estamos aquí un motivo más para adorarle y buscarle en todo tiempo sin importar lo que venga a tu vida usted tiene que seguir avanzando usted tiene que seguir caminando no importa de rodillas no importa arrastrándote pero sigue adelante hermano no para atrás para adelante si Cristo llegó a la cruz nosotros también podemos si el no dijo el no dijo hermano ya no puedo con esta cruz me quedo regreso no el seguido hasta llegar a la Golgota aquellos clavos tan grandes cuando lo clavaban él no dijo déjenme yo niego a Dios no negó su fe él no negó lo que él enseñaba porque él sabía quién le había mandado a esta tierra él cumplió el propósito para el cual él fue enviado a esta tierra él fue obediente a su padre en todo tiempo solo seamos obedientes la obediencia hermano trae mucha bendición obedece la palabra y vívela y tendrás hermano muchas victorias caminarás de victoria en victoria de gloria en gloria como dice su poderosa palabra oh santo Dios a su nombre a su nombre alábala al que vive iglesia del Señor aplausos